Bueno, ustedes en su radio sintonizan La Mega, hoy mira Icaro Carreta desde la casa, estudia en el canal RCN, muchachos. ¿Están por ahí? ¿Sí me oyen? ¿Aló? ¿Estamos acá? ¿Podemos hablar? Sí, sí, pueden hablar, pueden hablar. ¿Qué pasó? ¡Qué angustia! No, no, la cosa es que no podemos hablar, ya vamos a entrar. Ah, bueno, entonces no hablen, ustedes nos hablan cuando podamos, pero nosotros sí podemos hablar. Sí, sí, sí. Ah, bueno, listo. Ah, ustedes pueden hablar. Yo quiero oír todo lo que me pasa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cuando no le hablan pasito uno también habla pasito? ¿Cuántas entregas? Bueno, en ese, sí, cierto, verdad, qué obvada. Bueno, en este momento estamos ahí en la puertecita, pero en la parte de atrás esperando que nos abren. ¡Ay, Dios mío! Voy a poner la canción de botana. Para que nos den las indicaciones y entramos de una. Sí, pónganme, pónganme. ¡Ay, una luna! No, esa ya no es. No, porque es la de saliendo. Ah, perdón, a ustedes ya lo sacaron. Es la de Yo lucharé. Yo lucharé. Yo lucharé. Esa, esa. Yo lucharé. Está muy bien, cara, muy pila. Sí. Es que yo sabía todo de perfecto. Sí, sí, sí. Tú viniste y hiciste casting, ¿cierto? No, Caro. Caro presentó casting. No, yo no hice casting. Carolina no la quisieron. A Caro nos tocó recibir a la mente. Madure. A Caro no alcanzaron porque ella no alcanzaba a subversar a cada mitad. Bueno, listo, vamos a entrar. Por la edad. ¡Ay, Dios mío! Ah, listo, ahora sí. Ahora le van a decir, ¿y estos quiénes son? Serios. Ahora sí, serios, serios, serios. Sí, dos, quiénes son, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Madures. ¡Vamos! ¡Listos! Santi. ¿Qué? Santi, no van a hacer tus cachet. Es como siempre, qué pena. No, 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 no. ¡Ay, nos van a oír, nos van a oír! Oye, estoy ya callado. Sí, claro. ¡Dentre, dentre, papito, dentre, pase esa puerta! Listo. Ahí vamos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¿Entramos? Nos vemos. Entramos. ¡Buenos días, buenos días! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola! 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 ¿Qué tal, parce? ¿Cómo ves? Mucho gusto. Oiga, ahora sí, ahora sí, nos fuimos. ¿Qué más? ¿Qué más? De la amiga, Ramón. ¡Hola! ¿Qué más? Oiga, qué más de besos. Este man es muy cuajo. Muchos besos, besos. ¿Qué más, pues? ¿Cómo van? Antti, no haces si no besarme. ¡Hola! No haces si no besarme. ¿Cómo van? Hola, Carlos, mira, mucho gusto. ¿Cómo van? Hola, ya te saludé. ¿Ya los saludo a todos? Faltan, faltan. ¿Cómo están? Muy bien. ¡Hola! ¡Hola! Oiga, nunca habíamos recibido tantos besos en vivo y en directo. Uy, sí. Qué rico tenerlos acá. Gracias. Pero me quiero parar al lado de este man que es muy cuajo, yo no. ¿Cómo van? Camino, Camino. Camino, no importa. Camino, no importa. Bueno, estamos en vivo en este momento para un programa de La Mega, El Mañanero de La Mega. ¡Listo! Vamos para la terraza. ¿Dónde es la terraza? ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos. Vamos a probar, a enseñar, a practicar cómo se hace un programa de radio y les vamos a mostrar por acá. Eso, uy, qué lindo. ¡Uy! ¡Uy! Vamos a contarles que es más bonita que la cabina que tenemos. Eso está muy bonito. Bueno, ahí tienen, siéntense bien, puede, el agua es cortesía de nosotros, frescos. Muy contentos. Esto yo creo que es el de ustedes. Invita a La Mega. Agüita. Ah, cafecito, agüita, delicioso. Bueno, para los oyentes de El Mañanero a esta hora les contamos que acabamos de llegar a la terraza de protagonistas, ya están todos. Jairo, parcero, ¿cómo vas? Todo bien, ¿tú? Todo bien, muy bien. María P. Hola, ¿cómo estás? Divina, muy bien. Parcero, americano. Muy bien. ¿Listo, Giselle? ¡Súper! Qué linda, parcero. Camilo, con los dientes limpios, muestre. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hola, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo estás? Qué bien, muy bien. Parcero. Papi, ¿qué? ¿Tú bien? Firme. Qué bien. ¿Vos, cómo estás, Daniela? Hola, ¿cómo vas? Daniela. Daniela. Sí, Daniela. Hola, ¿qué estás? Muy bonitos. Catalina. ¿Cómo estás? Ser más lindos así. Laura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bien. Bien, está muy bien. Jonathan. Aquí. Súper bien. Parcero, ese man es muy cuajo. Eso es malo. Sí, mira, ¿cómo vas, Sebastián? Con todo. Bueno, Sebastián no es tan cuajo, pero bueno. No, ¿qué pasa? ¿Cómo vas? De sintonía con la mega, la mejor. Muy bien, eso me gusta, porque a veces la gente como que le ponen un micrófono en frente, ustedes saben, y se ponen un poquito nervioso, se bloquean, entonces hoy no. Hoy vamos a romper el hielo y vamos a hacer un gran programa, ¿cierto? Sí. Súper. Bueno, ¿qué tal Santiago Correal, que es el que está ya también en la mega? Sí, comenzamos con una sección que nos gusta mucho, que es para ponerlos a pensar así, de una. Es como improvisación. Sí. Digamos, entonces, piensen rápido. Santi, si se les ocurre cualquier cosa, no la cuentan y yo aquí se las transmito a ellos. Ah, bueno, ellos no nos están oyendo, ¿no? Háganlo ustedes pues allá, que el otro acá está muy chifoceando. No, ellos no se escuchan. Qué hola. Bueno, les contamos, estamos en vivo para el mañanero. Estamos en vivo para el mañanero. Para el mañanero. Para el mañanero. Sí, está así. Ahora, cogele a usted y habla por ahí. Probando, 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 sonido, sí, sí. Estamos en ese momento para todos con los amigos y la miga. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama que está allá? Santiago. Santiago, me escucha, Santiago me copia. Yo lo copio, papá, ¿y entonces? Y Carito Agudelo, que también está allá. Carito, eso. Hola. Ellos no son tan bonitos como nosotros. Ajá. Por favor, no, mentira. Mandaron a los feos. Mentira, al contrario, mandaron a los feos. Como lo van a cortar, entonces mandaron a los feos. Bueno, vamos a hacer un juego de improvisación. Esto se llama piense rápido. Entonces, lo primero que se les venga a la mente, no es como para pensar, para ir a buscar un diccionario. No, lo primero que se les ocurra. Eso. Así sea una bobada. Listo, cualquier cosa. Lo primero que se les venga a la mente. Muy bien, arranquemos. Por la derecha. Por allá. Por acá. Pero ojo, porque en cualquier momento decimos ser. Ok, ok, ok. ¿Listo? ¿Pero es una palabra o una situación? Bueno. Perdientes, concentrados. ¿Santiago está concentrado? ¿Qué perdí entonces? Ay, papá. Sí, también. Carito, modelo. Perfecto. Muy bien, muy bien, nos fuimos. Listo, todos. ¿Listos? Si ustedes fueran un actor o una actriz porno, ¿cuál sería su pseudónimo? Nacho Marco. Sexy Machine. Muy bien. La Floresota. ¡Ay, La Floresota! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, qué película es esa! No, no, no. Astro es heterosexual, ¿viste? Estrellita love. ¿Cómo? Estrellita love. Bien, bien, bien. ¿Me puedes dar tu número, por favor? ¿Puedes seguirme? Sí, sí, por favor. La máquina. El Big Papi. Me mata el ojo. Está muy colombiano. Dani, rock and roll. Ella es rock and roll. Listo, Giselle. La baby sister. ¿El qué? ¿Por qué? Porque es mágico. ¡Hola! ¡Papispar! 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 ¿Qué tal si nos pagamos en nuestra mamá y yo todos? ¿Qué es lo que pasa? Te quieren saber. ¿Cómo? Ay, como la de Condorito. Catalina. La gatita friki. Paola. La estrella sexy. Pásame también. ¿Te hacen todo cierto? Sí. El caballo, el caballo. No, no quiero saber. No, no le pregunte por todo. Santiago, me está diciendo que sí. Santiago, ¿qué animal sería? ¿Cómo te llamarías tú? Pensando en el caballo. Claramente mi nombre artístico sería Marco Polo y si sería un animal sería un gorila. Oye, ¿qué? Eso que está diciendo es mentira. No, no, es en vivo, Santiago. Es en vivo. María P está muy lejos de él. Santiago. ¿Qué, qué? Santiago. No, lo que pasa es que María P me iba a besar, pero le dije que no. ¿Quién María? ¿Lo va a besar? ¿De verdad? No, es falso. ¡Sancha! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervioso! ¡En serio! Dejenle su beso. ¡Que se lo entrompe! En la boca. ¡En la boca! En la boca. ¡en la museo! estudios a toda la de todos esos dos es que no puede ver a nadie que entre de verdad la boca tome foto qué porquería claro en la friendzone claro tienes que alertar a todas las niñas de ella que mucho ojo con mira no porque él se enamora apenas ve a alguien sí cuidado todas las mujeres de esta casa estudio cuidado háganse bien lejitos y se pueden hacer un poquito más lejos más más porque es que él se enamora llevar peluches a la casa girasoles oigan mira mira y caro chismos en a ver cómo va la cosa cómo están viviendo ellos que sienten así la nevera la nevera la nevera la nevera la voy a abrir ahorita quiero mirar a ver quién organizó ya la camita quiero mirar dónde hay polvo donde hay mal puesto donde hay calzones escondidos debajo de la amiga en daniela donde a sus calzones los lavas ahí yo los cuelgo los cuerdos donde en la ducha no en lo que el sitio que hay por ahí cada uno tiene el suyo que luego te pongas el de amílcar por ejemplo claro claro y le digo sí de la catalina que muchas saludes yo soy muy seguida de catalina ay catalina si yo soy seguidora de cata en redes sociales es muy seguidora tuyo que muchísimas gracias por el apoyo si ven mis redes sociales un besito muy muy grande que es muy seguidor tuyo y vamos a seguir en contacto con todas pero también que es muy seguidor santiago correal de ustedes dos la historia la historia remota la historia remota cuando el circo de los hermanos gaza quedaba frente del estadio del campín alejandro villalobos me recogió gracias a villalobos que me recogió todo ahí en la parte de afuera el círculo no no sea así santiago correal él sale con la niña tú salen hola qué vas a tomar yo quiero un cóctel por favor un martini no a mí sí agüita por favor yo no lo voy a contar a los protagonistas como sucede le traen el coctel a ella llega el momento de la cuenta y santiago se para y dice voy a ir al baño eso es real pero voy al baño no voy a ir al baño un momentico llega al baño y si ella no ha pagado santiago dice ay ve dejé la tarjeta la billetera pero esa estrategia ya no me funciona entonces la que estoy haciendo señores tan amables me regala un vaso de agua el tipo ya con el agua hay señores tan amables tiene azúcar pues azúcar hay señores que tiene ya que son limones bueno santiago estuvimos toda la mañana practicando algo carito abudelo y es el jingle de la mega ya lo tienen claro entonces por favor póngame a grabar sí que eso mejor dicho va a sonar muy bacano pero 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 está claro se supone que lo hayamos ensayado desde las cinco de la mañana santiago es que listo sí preparados ¡Gracias!